Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos en el recopilatorio de las películas y series que he visto durante el año Iremos un poco rápido, como dije en el vídeo de ayer de los juegos, el recopilatorio de los juegos Pero bueno, es que aquí hay bastante que comentar, aunque voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Joder, sí que tengo cosas aquí... Madre mía, vale, vale Pues nada, como hay muchos, vamos a ir rapidito, ¿vale? Bueno, os hago un poquito, os comento un poco todo, que empecé el año con Black Adam Película que no es una maravilla, pero me sorprendió un poco Para mí fue como un saltito de calidad dentro de lo que estaba siendo DC Entonces, Asbestas, brutal película, por Dios, si no habéis visto esta película Vedla, porque es que es una cosa, o sea, esta película, de verdad, ¿eh? De verdad, miradla, increíble O sea, y Española, vamos, me encantan estos productos españoles brutales O sea, luego vamos, Transformers Me empecé a ver la saga Transformers desde el principio La verdad me gustó, todas ellas me gustaron, pero todas ellas, ¿eh? Me gustaron un montón Pero hay una que todo el mundo me decía que era una mierda Y me encantó, ahora comentaremos Misión Imposible 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Me zampé la saga también al completo Y seguimos con La Guerra del Mañana Otro juego, o sea, otro juego que diga Otra peli que me sorprendió un montonazo Parecía estas típicas pelis de acción Bueno, de hecho es estas típicas pelis de acción y tal Pero os juro que, de hecho es que me apetece verla otra vez O sea, me apetece verla Hay emoción, hay drama Hay risas Hay aliens, por supuesto Y hay de todo La verdad que me gusta mucho Y encima hay saltos en el tiempo Y ellos, bueno, es leche Es increíble A mí me encanta la película Luego seguimos con Transformers 2 y 3, ¿vale? Las típicas de Transformers, las tres primeras Herbie a tope Película que me vuelve loco O sea, desde pequeño que lo vi Me vuelve loco Con Lindsay Lohan, ¿no? Si es, me parece Increíble película Y luego Transformers 4 y 5 Que dijeron que eran malísimas A mí me gustaron A mí me gustaron Las tres primeras tienen como un toquecito Mucho más personal Estas parecen un poco más genéricas Pero me parecieron brutales Ya simplemente por lo visual Es una cosa O sea, solamente ya por lo visual Merece la pena ver estas películas Luego, al fin de mañana Otra película que cada cierto tiempo Lo suelo ver Porque me encanta O sea, de verdad Si no lo habéis visto Por favor, echarle un vistazo Y aquí va la película Transformers Las seis Bumblebee Que todo el mundo me decía Que era una mierda No sé qué Me encantó Por favor, mirad la de Bumblebee Es preciosa la película Es increíble, ¿vale? Luego seguimos con Déjame salir Déjame salir Peliculón Peliculón Pero me sorprendió Una barbaridad O sea, peliculón De verdad os digo Muy, muy recomendada La película Y seguimos con Apolo 18 Un tema Bueno De espacio y tal O sea, sin más Fue sin más Bullet Train Me gustó Bullet Train La verdad Me gustó Sin ser como La octava maravilla Pero bueno Una peliacción buena Y luego empecé Con la saga De Toy Story 1 2 El 3 Me vi Cadena Perpetua Otra película Mítica Histórica Increíble Y pasamos a Toy Story 4 Ya para terminar Tengo que decir Que Toy Story 4 En este revisionado Mejoró bastante Mi percepción A esta película ¿Vale? Aun y todo Creo que Viendo desde atrás Esa película Digamos Introducía ciertas cosas Que molestaron En un momento dado Pero ya En el punto En el que estamos Ahora Lo ves Y realmente No sé cómo decirlo Bueno Seguimos con la película Paso de Daredevil Director's Cut Tengo que decir Que quitando El villano O sea El diseño del villano Que es La verdad No me gusta Es un peliculón A mí me encanta Desde pequeño Que no lo veía ¿Vale? A mí me encantaba Lo veía una y otra vez Igual que los Esto Las pelis de Batman de Barton Y tal Y a mí Me encanta Y este Directo's Cut ¿Vale? Explica muchas más cosas Mete más información Que viene genial Ya os digo Si hubiesen cambiado El villano Sobre todo El aspecto Y todo eso Hubiera mejorado La peli Como superhéroes Porque es que Visualmente Me encanta Cómo se toma Como De forma realista A ver Que todos me diréis Que los superhéroes No son realistas Que sí Que ya lo sé Que sí Que ya lo sé Pero me refiero Se toma Bajo esa premisa De que existen Los superhéroes Pues se toma Tanto visual Narrativamente Como un poco en serio ¿No? No No como pasa ahora ¿No? Luego vi 300 Película de Zack Snyder Que visualmente Es igual que los cómics Una pasada Algunos combates Están guays Y tal Pero bueno Tampoco es que me flipe O sea me refiero Es una peli Pues bien Pero no es que me flipe Luego La carretera La carretera ¿Cuál era la carretera? No me acuerdo De Ah esta Ah vale Sí Esta es la que empezaba Vale vale Creo que esta es la que La que empezaba Con Michael J. Fox Y ocurre una cosa con él Que me sorprendió un montón Una cosa que no me esperaba En absoluto Vale Creo que es esta O sea si no me Si no me equivoco Un peliculón Si es esa Un peliculón Carretera perdida ¿Esta cuál es? Ostras No me acuerdo Es que tengo mala memoria O sea me fío Tengo un poco mala memoria Para los títulos La verdad no me acuerdo O sea Seguro veo un par de imágenes Y ya sé que películas Pero no la asocio Al nombre ahora mismo O sea Virgen a los 40 Una película Super divertida Con un humor Super super divertido Que os recomiendo Un montonazo O sea Fíjate que Antes esto se consideraba Humor tonto ¿Sabes? Pero ahora El humor tonto Ha evolucionado tanto A la estupidez Que parece casi humor inteligente Esta película Pero es muy divertida ¿Vale? Black Panther Bueno Por favor Hacerme olvidar esta película Wakanda Forever Hacerme olvidar esta película Porque Bueno Pasamos Siguiente Next Última llamada ¿Qué película es esta? Última Déjame mirar solamente Una imagen Por conocer Ah vale La carretera perdida Ya sé cuál es Ya sé cuál es Vale vale Es una de Devin Finch Sí 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 Es un poco rara Es un poco rara Pero la verdad Te tiene ahí atrapado Te tiene atrapado O sea Que Guay O sea Guay Aunque es un poco rara Tipo Devin Finch Vale o sea Ah la última llamada Es la cabina telefónica Brutal película Me encanta Esta la volvía O sea Esta la he visto varias veces ¿Vale? Es increíble Cuestión de honor Brutal 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 película O sea Increíble De verdad Muy recomendable The Film La tapadera ¿Esta cuál es? Vamos a ver Es que Es que No No recuerdo Ah esta es de Tom Cruise ¿Cuál? Ah vale Esta es la de los Sí 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 Vale vale Esta es la de los Abogados y tal Si no me equivoco No 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 Esta no es la de los Abogados Ah sí La del bufete De los abogados Eso es Sí La del bufete De los abogados Sí 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 Vale vale Ya está Muy buena película Muy buena película Y algunos hombres Buenos que tengo por aquí También Esta era me parece La de También que Con este Con el de Aníbal Lecter Si no me equivoco Sí El que va Sí eso es Con Aníbal Lecter Muy buena No no Este no es Aníbal Lecter Sí este es Este sí sí Perdón Sí esta es Esta es Pues esta Brutal película También increíble O sea de verdad Os recomiendo Todas estas que os estoy diciendo Os recomiendo Entramos ya En la trilogía En la trilogía De Batman Vale De Nolan Para mí La mejor trilogía De superhéroes Junto con Bueno es que no es trilogía Como tal Porque son diferentes Pero De Zack Snyder Por ejemplo La de Man of Steel La de Batman vs Superman Y la de La de La Liga de Justicia Vale Y luego bueno Hay películas sueltas Que bueno Por ejemplo Capitán América También me parece Muy buena trilogía Capitán América Iron Man Tiene mejores que otros O sea No es tan redonda Pero Tiene buena Buena trilogía También Iron Man ¿Qué más trilogías hay? Ah Guardianes de la Galaxia Muy buena trilogía También Vale O sea Hay trilogías Bastante Guapas Pero siempre Coinciden casi todas En una cosa Que son películas Antiguas de superhéroes O sea Antiguas entre comillas Vale Es que no hay Ni una que recuerde ahora Bueno salvo Quitando Guardianes de la Galaxia 3 O lo que sea Pero no hay ni una Que diga Joder O sea Que peliculón O sea No lo sé No lo sé Es una cosa Un poco Un poco tal Rush Película de Fórmula 1 Que si no habéis visto La época Digamos Antigua De Fórmula 1 Os recomiendo La lucha La lucha De Nicky Lauda Vale Increíble Lo que hizo Cuando se tuvo El accidente Y tal Una película Súper Súper buena Me encantó Como está narrado Todos los acontecimientos Y son Hechos reales Vale O sea Que esta película Está basada en hechos reales Si os gusta la Fórmula 1 Por favor Miradla Top Gun Top Gun La mítica Top Gun Vale La primera Buenísima peli Vale Buenísima peli Mulan Joder Es que tengo un montón Mulan La original Preciosa O sea Increíble En las mejores películas De Disney El caso es Levin Que película era esta Es que se me olvida O sea De verdad Que os digo Que el caso es Levin Que Ah Ay que buena es esta Que buena es esta La que había dos edificios Uno delante del otro Que eran como contrarios Bandas contrarios Buah Muy buena película Muy buena película Si señor Ghost in the Shell Que me vi La anime Vale El 95 Me parece que era Joder Increíble Vamos Que puedo decir Ghost in the Shell La original La película Y Top Gun Maverick No me esperaba Gran cosa de esta película Os juro de verdad Porque la 1 Top Gun 1 Es un poco Pues aquí están los machitos No sé qué Que bueno Está bien Hay unas cuantas pelis de esas Están bien Vale Pero tampoco No te dan demasiado Pero Ostras Esta de aquí Me gustó un huevo O sea Me gustó muchísimo O sea Mucho 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 Tiene a 1 y 2 Esta ¿Cuál era? Esta de acción ¿No? Esta Ah sí Joder Esta Tiene una acción Esta Tiene unas luchas O sea Unas coreografías La 1 y la 2 Increíbles Pero brutales Brutales Vamos con colateral Que tampoco ¿Cuál era colateral? Ah La de Tom Cruise Sí 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 La de Tom Cruise Sí También muy buena O sea Joder Muy buena La que Había un taxista ¿No? Y que se mete Con el taxista Y le involucra En una serie De asesinatos Muy buena Muy buena O sea Muy buena Medio por ver Pelis de Tom Cruise Y pues eso La de Nob Que llevaba mucho tiempo La de Miedo Esta ¿No? La de Sí Sí Esta Me gustó muchísimo Era como Una granja Y que pasaban Cosas raras Y la verdad Que me moló Me moló Iban una serie De personas Como a analizar Que pasan ahí Y tal Y bueno Un poco palomitera Pero Pero Mola Kill Bill 1 y 2 Por fin las veo Porque no había visto Kill Bill 1 y 2 Todo el mundo me decía Y tal Y dijo Me tengo que poner Pero me hagan como pereza Muy buena Visualmente Muy buena Acción pura Y dura Pero Pero Muy bueno Shazam 2 Por Dios Que me lo borro Entidamente Terminator 1 2 Y 3 Y luego La 4 Brutales La 1 y la 2 Increíbles La 2 La mejor película de historia La 3 Me gustó mucho Si quitan los chistes Sería un peliculón Si quitan los chistes La 4 Aunque cambian de actores Y tal Y a mi Me vuelve loco O sea Me vuelve loco la 4 La 5 Después de la 6 Me parece un peliculón Es una película Truño Pero después de ver La 6 Pues es que cualquier película Te parece casi Increíble Y la 6 Ni la vi O sea Ni la vi Literalmente os puedo decir Que ni la vi Vale O sea Fijaros El odio que le tengo a la 6 Que yo para Ver una saga entera Y no ver una película Es raro Vale Pues ni la vi Porque es que La odio Pero por completo Ant-Man 3 Vale Película Malísima O sea Pero bueno Es que la vi Después de Shazam 2 Entonces Es como que Parece un peliculón Vale Guardianes 1 y 2 Me encantan los 2 Y luego el 3 Que ya veremos Me encanta La saga Alien El octavo pasajero Alien 2 Alien 3 Alien 4 Alien 5 Y Prometheus Vale Brutales Me encantan Todas ellas Aunque la 1 y la 2 Y la 3 Y la 4 También Es que hasta la 4 Yo vi de pequeño Muchas veces Todas estas películas Las vi muchísimo Entonces Y la 4 Aunque tiene lo suyo Es que Es que yo le tengo Mucho recuerdo A la 4 Vale Pero la 1 y la 2 Para mis superiores La 3 es la que más No sé cómo decirlo Más Claustrofobia Me crea No sé Como una sensación De No tener No poder escapar No sé cómo decirlo La 3 me gusta mucho Es un poco La típica De Alien Pero me gusta mucho Luego de Punisher Del 2004 Brutal película Increíble Otro superhéroe Que Tenía una película Brutal Vale Un Padre en Apuros Película mítica De Arnold Increíble O sea Vamos Increíble Guardianes 3 Me encantó la película Salvo 15 minutos Que hubiera recortado Del final Me encantó la película Salvar a Soldado Ryan Increíble No sé si habéis visto Pero también Buenísima Gato con Botas Los dos de Gato con Botas Preciosas Muy bonitas Tomorrowland ¿Cuál era esta? Ah sí Esta es la que tenían Como el futuro No sé qué tal Ahí abajo Sí, eso es Sí Vale Esta Todo el mundo me decía Para verla No había visto hasta ahora Es la primera vez que lo veo Y me gustó la verdad Me gustó Me gustó bastante Spider-Man Into the Spider-Verse Guau Peliculón 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 Y luego Entramos en junio Ya estamos Entramos a ver Una peli Que Que yo A mí me encanta La veo una y otra vez Cada cierto tiempo Es la de Sully ¿Vale? Que es un tío Un piloto Que aterrizó ahí En el Hudson En el río Hudson Ahí de Estados Unidos Y tal Y me encanta Porque está basado Muy en el juicio Más que En el Aterrizar En el juicio Y mirar la película Porque de verdad Cómo casi le joden La vida al tío Y tal O sea Es brutal Dragon Ball Super hero ¿Vale? Película Flojita Flojita Y a mí Personalmente El 3D Así En esas películas Lo veo muy artificial O sea Donde están las películas Estas clásicas De Por ejemplo El ataque del dragón Me parece que se llama Es que no me acuerdo Los títulos Los tengo ahí todos En DVD Y en VHS Tengo todos ahí Pero no me acuerdo Los títulos El último guerrero Hay otra ¿Vale? Ese es el Joder Es que hay unos cuantos Pero Uno ahí 100 años después Algo Después de 100 años O algo así se llama Bueno No sé Hay algunas ¿Vale? Lego la película 2 Divertida No es como la primera La primera me gusta mucho más Batman está mucho más Lego Batman está mucho más Inspirado en la primera Pero bueno Película divertida Y Spiderman Across the Spider-Verse Película brutal O sea Increíble Eso sí El final Para dejar Para la siguiente película A mí me parece una guarrada O sea Eso de no cerrar nada Y tal Odio que hagan eso O sea Odio que hagan eso Punto muy negativo Para la película Flash Aunque la película Visualmente es un desastre En algunos puntos Y tal Me divirtió en otros En otros Se nota Reshoot Estúpidos ¿Vale? Como el diente que le falta Al final y tal Estúpidos Pero Se podía haber sacado Una película buena De ahí O sea Divertida Desafío total de 2012 Que hay gente que Lo odia A mí me encanta El original de Arnold ¿Vale? Pero este nuevo Me encanta también Los dos Son rollo diferente Es que Si lo tratas Como un remake O un reboot O tal Es como Una falta de respeto Pero si lo tratas Como una película independiente La verdad que está Está guay Abyss ¿Vale? James Cameron Que es el que baja Abajo del todo Y tal En el mar Y tal Muy buena O sea Mucha claustrofobia Muy guay Mentiras arriesgadas De Arnold También Buenísima Pero buenísima Inside Out Súper buena peli De Pixar O sea Si no lo habéis visto Ya salió hace un tiempo La he visto de nuevo Cada cierto tiempo La suelo ver Y entramos en Johnny English 1, 2 y 3 A mí me encanta Ya sé que es un humor Estúpido Pero a mí Donde esté Este Mr. Bean Tío A mí Me tiene ganado Es que el humor De este Es que me parto Me parto de risa Elevator Que es Un Bueno Que se mete en un ascensor Y tal Y ocurren una serie de cosas Que se atascan Y ahí Bueno No quiero desvelar nada Buenísima peli ¿Vale? A mí me gustó muchísimo Esta película Amenaza de las profundidades Esta es la de Si no me equivoco La de Tailandia O que era Sí Exactamente No sé si era en Tailandia O Bueno En una zona asiática No me acuerdo dónde Y ahí como un bicho Que está atacando Y no sé qué Bueno Está bien Está curiosa Está curiosa No es un peliculón Pero está curiosa Mentes en blanco ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? Me suena Pero es que No me viene a la cabeza Ahora mismo Ostras No lo recuerdo Ahora mismo No sé Estoy viendo aquí Imágenes Pero Pero No hay muchas imágenes Tampoco Pero La verdad Que no la recuerdo O sea La imagen La recuerdo Pero Cinco hombres se despiertan Ah Vale Ya está Ya está Leí un poco la sinopsis Y ya me ha venido Vale Era la de La de que había cinco tíos En un almacén Tipo Saul La primera ¿Vale? Tipo Saul la primera Pues eso Bastante buena también Bastante buena El botón de pánico Esto también me parece que es Me dio por ese tipo de películas Y Sí Sí Eso es Esta es la del avión Si no me equivoco Cuatro jóvenes De mi hijo de mayor Cortesía De redes sociales Sí Jet privado Se les pide Eso sí Que se les mete En un jet privado Y les piden Que hagan cosas Unas burradas Y tal Y bueno Bastante Bastante buena La verdad The Pool Ostras Esta película Es la comedia aventura ¿Vale? Es un tipo así Como que se queda Encerrado en una piscina Con un cocodrilo ¿Vale? Pero es que es un poco La comedia aventura O sea Y a veces Los efectos visuales Bueno Es que ese punto De ridículo Como que ya te empieza A hacer gracia ¿Vale? Pues eso Indiana Jones Quería ver la saga No he terminado Me atasqué ahí Pero la 1 y la 2 Increíbles películas ¿Vale? Pero no seguí O sea Me atasqué ahí Empecé a ver otras cosas Y el hijo Vi el hijo No, pero el hijo No, no, no Este no puede ser El hijo No, pero el hijo 2023 Este no es la de James Gunn No Porque este año No he visto esta ¡Ah! ¡Ostras! El hijo de Hugh Jackman Miradla Peliculón, chaval ¡Buah! Drama absoluto Drama absoluto O sea Increíble O sea Increíble Peliculón ¿Vale? Y es que ya me sonaba Que el hijo esa De James Gunn Como de Superman Esa no era John Wick 4 Increíble O sea John Wick 4 Increíble Me encanta Me encantan Las 4 películas Indiana Jones 2 Polly de guardería Arnold En su esplendor Pelí dramática Con secuestros Con risas Con Ahí está La típica La mítica frase Que hoy en día Es un poco meme Ya De Los chicos tienen pene Las chicas vagina ¿Sabéis? Pues viene De esa película Brutal Brutal Unos recuerdos De pequeño Y ahí conocí lo que era Un hurón O sea La verdad Desde entonces Me encantan los hurones O sea Por lo menos A la vista Pinocho Guillermo del Toro Brutal Brutal Que bonita Que espectáculo visual Increíble Acero puro No había visto Súper bonita Súper bonita Película Tío De robots O sea De gente Que hace robots Para que se peleen En un rig Vamos Increíble Los elegidos Esta cual era Ah Si 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 Que va habiendo gente Que se comporta raro Y no se que Si 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 Esta Bastante buena Bastante buena La de los elegidos La verdad Bastante Bastante buena El cortador del césped Típica película Que veía yo de pequeño Ya se que alguno va a decir Típica película Que veías de pequeño Si La típica Yo de pequeño Veía de todo O sea De todo Vale Pero ahora Viéndola de nuevo Es una peli Muy profunda O sea Yo recordaba un poco Pues el tema De los videojuegos La radio virtual La no se que De pequeño A una A una escena Por ahí Extraña Pero ahora Viendo la película Tiene su trasfondo Tiene su trasfondo Y es un poco A mi me da la sensación Exagerado Por supuesto Pero es lo que está ocurriendo Hoy en día Por supuesto De forma exagerada Pero Pero es lo que Está ocurriendo Y va a ocurrir En el futuro A mi Me da la sensación The Amazing Spider-Man Película increíble O sea Peliculón La 1 y la 2 La 2 me quedé por la mitad Sin más Me dormí un día Ahí de noche Y la dejé ahí O sea Que tengo que terminar De verla Pero bueno Las he visto 52.000 veces O sea Me refiero No me dormí Porque me aburriese Sino que Estaba ahí Y la he visto 200.000 veces Dunkerque Por fin la vi Dunkerque Me gustó Me gustó La película La cuarta fase ¿Cuál era esta? La cuarta fase A ver Show me ¿Cuál era la película? ¡Ah! ¡Ostras! Buenísima La que hacen Como un Un testimonio ¡Buah! Esta al final No sé si era un documental Real O O O no era real Pero bueno Sea real o no sea real No me acuerdo Si era un fake Documental de estos O no Pero impresionó Un montón De verdad Impresionó mucho Es como que Hacen una película Basada Ah no Esta era La famosa película Que era como un documental Basado En grabaciones reales Que salen en la película Pero al final Se dijo que no Que no eran Grabaciones reales Pero El shock Que te genera Cuando piensas Que son grabaciones reales Es Brutal El proyecto De la bruja de Blair Que no había visto Muy buena también Muy buena No mires arriba Esto es Una película Esto Esta película De verdad Es El resumen De lo que está Ocurriendo Hoy con todo Pero con todo O sea Básicamente la película Es de Está ocurriendo algo Delante de tus ojos Pero Los políticos Las empresas Quien sea Que está en el poder Te dice Que no Que no está ocurriendo Y las personas Como ovejas Dicen No está ocurriendo Parece como Morir es vivir Morir es vivir ¿Sabéis? O sea Es un poco Como secta Es lo que está ocurriendo Básicamente Te viene un cometa Los científicos te dicen Ey Que viene un cometa Y para Bueno Intereses propios Las televisiones Y tal Te dicen Que no Que no viene Que no sé qué Y la gente se ríe Y no sé qué Y tal Dices Tío Y miras arriba Y el cometa Está ahí En el cielo O sea Lo tienen delante Pero Están tan comidas La cabeza La gente Tiene tan comidas La cabeza Que confía En palabras De 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 televisiones De 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 Politicuchos De tal Antes de lo que está Viendo con sus propios ojos Yo Hoy en día Veo cosas Con mis propios ojos Que cualquiera Puede observar Y la gente No se plantea Nada Que no se plantea Nada Es que es absurdo Es absurdo Absurdo Esto Es Es De verdad O sea Mira Lo que no puedo decir Lo que no puedo decir Es que está ocurriendo Pero un caso Como muy similar No es un Un cometa Pero un caso muy similar Podría ser Por ejemplo Las estelas Que hay en el cielo Que yo no sé Que Eso ya son Cosas Bueno Digamos Elucubraciones Lo que puede llegar a ser Porque no sabemos Que puede ser Pero lo que Si Podemos ver Es que no es normal O sea Me refiero Yo desde pequeño Hasta hace unos 5 7 8 años No sé exactamente Cuando Pero Eso en el cielo No existía O sea Me refiero Eso no existía En el cielo Yo Me he dedicado Muchas veces A mirar A observar El cielo A mirar Observar La naturaleza Y esas cosas No son normales O sea Me refiero No son naturales Y por supuesto No son aviones Me refiero Que solo hay que ver Cuando pasa Un avión de esos ¿Vale? Porque es una estela Que se va generando Por algo No sé qué es Un avión Un artefacto No sé lo que es ¿Vale? Y al lado Muchas veces Hay un avión real Y en los dos casos Puedes comparar Las estelas Las dos estelas Al unísono casi Puedes comparar Y puedes observar Que no son iguales Ni bajo las mismas circunstancias Entonces Pero es que Esas estelas No existían antes Es una cosa Que no existía La gente lo tiene Delante De sus narices Pero Pero Pues eso Justifica Con lo que le dicen Desde fuera Y se quedan Tan panchos Y yo no digo No Cuidado No estoy diciendo Que puede llegar a ser Yo personalmente Bueno Sin alargarme Yo personalmente Creo que Están cambiando el clima ¿Vale? Porque por ejemplo Y esto A uno me dirá Madre mía El cospiánico este Sabéis que Se puede cambiar el clima Para que Para que obliguen A llover Al cielo Digamos Para que Generen nubes Y llueva Sabéis que eso Eso está confirmadísimo De hecho Se usa muchísimo ¿Vale? O sea Se usa muchísimo En China Un huevo Y también En el resto del mundo En mayor o menor Medida Depende del país Se usa mucho Entonces Yo no sé Por qué a la gente Le cuesta tanto Pensar Pensar Que si puede hacer Que llueva O sea Pueden generar Lluvia Digamos ¿Por qué no pueden Cambiar El clima En otro aspecto Hacia otro lado? O sea Me refiero Pero esto claro Esto son Elucubraciones Yo aquí Ya digamos Ni confirmo Ni desmiento Nada Yo ahí no puedo decir Nada Pero es lo que Mi punto de vista Pero lo que más Me gusta de esta película Es que al igual Que esas estelas De hecho Es que esas estelas Deshacen las nubes Se ve O sea Se ve como Deshacen las nubes Es que Bueno Y además Es que Joder Es que Esto me daría Para otro vídeo Esto no debería Estar aquí Pero bueno Me hizo mucha gracia Vale Ya lo último Lo comento Me hizo mucha gracia Que un día Se comentó En primetime En televisión Un canal de televisión Comentó El tema De esas estelas Normalmente Aquí Yo Por lo menos En mi ciudad Se solía Echar esas estelas A la mañana A primera hora A la mañana Y durante la mañana Hasta las 12 Aproximadamente Que se iban Esparciendo Digamos Iban destruyendo O sea Se iba como Haciendo como Un manto Grisáceo Como una neblina Digamos A partir de ese día Del programa Ese día Que se lanzó Ese programa Empezaban a echar De madrugada O sea Que me podéis decir Puede ser casualidad Puede ser no sé qué Puede ser Puede ser Pero si observáis El cielo Vale Y observáis Todos los días Vais a ver Que no es O sea Me refiero No es normal O sea Me refiero Y claro Ya no podéis observar Lo de hace años Pero yo os aseguro Que miro mucho al cielo Me gusta mucho el cielo Me gustan mucho las estrellas Me gusta mucho Ver la magnitud Del universo Digamos Desde nuestro punto de vista Y os puedo asegurar Que hasta hace unos años Esto no existía No existía O sea Es una cosa De hecho De hecho Según en qué lugares Hoy en día Ni existe No pasan O sea Hay aviones que pasan por ahí Podemos ver pueblos Por los que pasan aviones Pero las estrellas No existen Vale Entonces Bueno Digamos Que me gusta mucho La película Porque Resume muy bien Que Tenemos ciertas cosas Delante de nuestras narices O sea Pero lo vemos Lo vemos Es como si Si vemos un color azul Y te dice la televisión Que no es azul Que es rojo Y tú dices Ah Es que es rojo Pero tú estás viendo Que es azul O sea Sabéis lo que digo Pues de eso trata La película Me encanta la película Me encanta Los sustitutos Vamos a ver Que tenemos por aquí Los sustitutos Ah Peliculón Peliculón La de que Se meten dentro Como unas máquinas Y meten su conciencia Digamos Dentro de una máquina Bueno Conciencia no Sino que es como Una especie de juego Pero con máquinas reales Robots reales Os recomiendo muchísimo Mirar esta película Da mucho De hecho Vamos hacia esto Para mí Que vamos hacia esto Y cuidado Que no veamos en el futuro Cosas similares O sea Cuidado con Que no veamos La de testigo Es la de Sí La de un testigo Testigo Espera un momento De que año es La de testigo Eh 2016 Ah Buenísimo Buenísima 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 La que le Empieza a escuchar Bueno Le dicen que transcriba Unas Eh Unas Notas Vale Unos audios A notas Y empieza a escuchar Cosas como muy Perturbadoras Entonces Eh Buenísima peli O sea Os la recomiendo muchísimo Y luego El Transformers La nueva La de Despertar de las Bestias Que también me gustó Muchísimo Eh Ya estamos en agosto Eh Interestatal Ah Interestatal 60 Buenísima Increíble Un tío que se coge un coche Y se va por ahí Por la interestatal Y conoce a personas Y tal Muy guay Y el final Me dejó un poco Tocadito Me dejó un poco Tocado Eh Million Dollar Baby Clint Eastwood Brutal Es increíble De boxeo Por si queréis verla Zelda 211 Otro peliculo en español Que me encanta O sea Me encanta la película Eh Sobre un poli Que queda atrapado En la cárcel Ready Player One Eh Mucho mejor De lo que recordaba Muy divertida O sea Me gustó más De la que De cuando lo vi Cuando salió Lost in Translation Por fin vi Esta película Tan 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 Mítica Vale Eh Esta es la que Se enamora Eh ¿Cómo se llama? Scarlett Johansson De De un señor mayor Porque está en Japón Los dos no saben Que coño están haciendo Ahí en Japón Bueno Uno está rodando anuncios Y la otra está ahí De 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 pega un poco Pero Como que Entablan una conversación O sea Conversación Como que se Medio enamoran ¿No? Y la verdad Es muy bonita Película Muy bonita película Eh Karate Kid 1, 2, 3 Increíbles películas Otra vez Volvemos a la infancia Y a ver Cositas Eh Señor Miyagi Eh Joder Es que Peliculones Es que Peliculones De verdad Eh No puedo decir Mucha cosa más La nueva Nokia Ni verla Con el Jason este O el hijo de Will Smith O Eh Jason Smith O no sé Como se llama Eh Hit Ah El 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 Robo Muy buena De De Robos Muy buena Película Invicto 2 Otra peli Que yo veía De pequeño Que me encantaba Y la volví a ver Ahí Muy guay O sea Dentro de una cárcel Pues Que un boxeador Y tal Que le meten Vamos De forma fraudulenta Y tal Y aquí Ah Claro Aquí estaba viendo Ahora comentaremos Twin Peaks La serie Y vi la película Firework With me Vale Entonces Eso La peli De Twin Peaks Hostel Hostel 1, 2 y 3 Vale Películas salvajísimas Salvajísimas Insidious La Puerta Roja Bastante Descentica Bastante bien Los otros Los otros Espera un momento Esta es la La mítica ¿No? Los otros Si Si eso es Esta es la mítica Una madre En una casa Tal Un final Que se ve venir un poco Se ve venir un poco Pero Muy buena Muy buena Soul Que no había visto todavía Soul La de Pixar Ostras Me tocó la patata O sea Me refiero Me tocó la patata Una barbaridad O sea Uff Que peliculón No Mira Yo la verdad Llevaba Disney Pixar No se que tal Llevaba como Una deriva Un poco Ya que No me estaba gustando mucho Ya me había desconectado No me No me apetecía Eh Ostras Que peliculón Tío Que peliculón Pero 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 O sea Me sacó Pero Me destrozó por dentro O sea Te juro Me destrozó por dentro Ghost Película del 90 Eh Uff Otra peli Entre Dramática Y de risas Con la mujer Esta La Eh Esta cómica Que es negra También Que 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 Joder es que es Eh Joder es No me acuerdo el nombre Pero bueno Preciosa película Increíblemente Bonita la película La he visto una y otra vez Desde pequeño Es Es la leche Fast X Bueno pues Fast and Furious En su En su esplendor Pues bueno Eso ya sabes Coches Rapidez Escenas de acción Y poco más Eh Así en la tierra Como en el infierno Muy buena película Vale Sobre las catacumbas Y todas esas movidas Eh Sobre cuevas Y tal Eh Muy buena eh Blue Beetle Me gustó Hubiera matado a la familia entera Antes de empezar la película Pero por lo demás Bueno Entretenida Para mi tera Guerra Mundial Z Eh Esta no había No sé si había llegado a verla O O es la primera vez que veo Es por el momento Esta es la de Si si Esta es la No Esta es la primera vez que la veía Es raro porque Es típica la película Que me gusta a mi para mi tera Pero la verdad que Muy guay eh O sea Mejor de lo que yo esperaba eh La verdad Mejor de lo que esperaba Gran turismo Empezó la película siendo un poco una mierda El ritmo de la película Muy mala Vale Pero Después de ver Eh Digamos Lo que pensaba yo Que iba a ser el final de la película Todavía falta un trozo más de película Y ese trozo me gustó mucho Me gustó mucho O sea Empieza Para mi mal Eh Eh Los Los Eh Los clímax están muy mal Medidos digamos Pero luego la mitad La segunda mitad de la película La verdad que mejora mucho Nadie te salvará A ver Que esta va bien Octubre Pero Que película es esta Joder Tengo menos memoria Que un pez macho Eh Ah Esta es la de Si Que hay como unos aliens Y que Que vienen Y que encuentran Joder Si 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 Esta es buena también Esta es buena Si 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 Muy buena eh La verdad me sorprendió Y además Eh Es que no se si decirlo No Mirarla directamente Vale Mirarla No quiero decirlo Es de aliens De Eh Digamos de abducciones Y demás Y Y está guay El sexto día Película de Arnold Buenísima película Buenísima de los Años 2000 O por ahí Vale Y luego en noviembre Tengo Los juegos del ajo Joder Los juegos del ajo Madre mía Eh Es que le llamo A sin sajo Le llamo sin ajo Así de broma Y ahora Se me ha quedado Lo del ajo Eh Los juegos del hambre Eh 1, 2, 3 y 4 Me encantan Es que a cierto tiempo Los veo Y también veo La de La de Divergente Y convergente Y leal También Me encantan Siempre hago Veo las mismas películas Harry Potter Estas Tal O sea Siempre las veo Eh No tengas miedo Joder mía Que la vi hace poco Eh Pero Pero A ver Esta es Oh Si 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 La que hay detrás De una pared Tal Ojo Si 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 Muy buena peli Muy buena peli O sea Eh Os recomiendo Totalmente Eh Twister También de los años 90 96 Eh Sobre tornados Y demás Me gustó mucho Eh Arraival Ah Arraival Joder La llegada Si Buah Buenísima Esta la he visto Cada cierto tiempo La veo La que llega Unos extraterrestres Y como les enseñan Digamos Eh Bueno Ya Eh No quiero hablar mucho De más Pero muy buena Misión imposible Sentencia mortal Parte 1 Me gustó Me gustó Y Oppenheimer Eh Aunque el ritmo En los dos primeros tercios De la película Es algo Un poco Lento Eh Hay demasiados Igual personajes Eh Muy A veces confuso No es que sea confuso Sino que Si te sabes Quien son los personajes Lo tienes claro Y tal Se entiende perfectamente Pero hay algún punto que Uff Mucho diálogo Mucho Pero luego la última El último tercio De la película Bestial Bestial Es Nolan En estado puro Y eso son las películas Eh Las series Por supuesto Son menos cantidad Ostras Pero también Uff Vale Son menos cantidad Pero bueno Empezamos Eh La que se avecina Bueno Esto es Sin más Temporadas 7 De nuevo O sea Me suelo poner ahí De fondo Las temporadas De Akino Kim Viva La que se avecina De Vivian Theory Me suelo poner ahí Como de fondo A veces Me encanta ver Una y otra vez Esas series ¿Vale? American Horror Story Temporada 11 Terminé en enero Febrero La que se avecina Temporada 8 Eh Mark Márquez El documental De Mark Márquez Eh The Last of Us En marzo Eh La que se avecina Voy intercalando Digamos Una de esas ligeras Para estar En plan Tranquis Con otra Eh Abril El crimen del siglo Temporada 1 O sea Esto es un documental Muy guapo La que se avecina Temporada 10 y 11 Eh Mayo La que se avecina Temporada 12 El mandaloriano El mandaloriano Temporada 3 Eh Un poco más baja Que las dos primeras Flash Temporada 9 Eh Si no me equivoco La última ya Eh La última es Sí La última Joder Ya terminó Ya terminó en mayo Eh Junio Por fin me vi Eh Bueno Joven Sheldon La temporada 6 La terminé Y Peaky Blinders Temporada 1 a 6 Me vi la serie entera Peaky Blinders En junio Eh Y Black Miller Temporada 6 ¿Vale? Eh Julio Bueno Me vi un Un programa Que aquí se llama Bueno En Navarra País Vasco Se llama El conquistador Del Caribe ¿Vale? Que me suele gustar Yo lo veo desde La temporada 1 Ya van en la 19 Eh Titans Temporada 4 Se terminó la serie Ha terminado un poco Flojilla Pero bueno Eh Akino Kim Viva En agosto Temporada 1 y 2 Empezamos ya con Akino Kim Viva Desde el principio Eh Arnold Temporada 1 Twin Peaks Temporada 1 y 2 Eh Me encantó La serie Me ha flipado O sea Me ha flipado Yo no fui de los que vi la serie En su origen O sea Y me ha gustado Tiene sus cosas O sea Se nota Ese olor a los 90 ¿Vale? Eh Pero A mí me encanta Akino Kim Viva Temporada 3 En septiembre Twin Peaks Temporada 3 The Wizard Temporada 3 Eh Octubre One Piece Muy buena ¿Vale? Ahsoka Temporada 1 Akino Kim Viva Temporada 4 De nuevo Eh Hermanos de Sangre Temporada 1 Buena serie Noviembre Gen V Me encantó La temporada 1 Loki temporada 2 Eh Sorprendente Tiene en algunos puntos ¿Vale? Doom Patrol Temporada 4 Y última Para terminar con Doom Patrol Y la serie Ya por completo Temporada Akino Kim Viva 5 ¿Vale? Y en diciembre Terminé de ver El conquistador De radio Bueno Radio no De televisión española Que cambiaron Digamos Del País Vasco Navarra Y cogieron En la televisión española Temporada 1 ¿Vale? Son ya 20 Pero bueno En la televisión española 1 La verdad Bueno Bueno Seguimos No voy a comentar nada Porque si no Y ahora Me he empezado a ver Otra serie De cuando era pequeño Mis adorados vecinos 1 Y 2 Joder Con la mala fortuna De que hace unos días Cuando estaba viendo La serie Justo para recordarla Una de las protagonistas Que era Itana ¿Vale? Falleció Con 41 años En la vida real Me refiero ¿Vale? Entonces justo Empiezo a ver la serie Para recordarte pequeño Y tal Mira este personaje Mira este No sé qué tal Y justo Fallece Una de las actrices Y La que se avecina Temporada 14 ¿Vale? La que están dando ahora La he terminado Así que bueno Ahora estoy viendo Mis adorados vecinos La temporada 3 La terminaré Son 4 temporadas La terminaré Y tengo pendientes La de Ah La que se avecina Ya está Ya ha terminado La que se avecina Invencible Falta la mitad De la temporada ¿Vale? Que he visto la mitad O sea está la 4 Pero faltan las otras 4 Así que no la cuento Como terminada O sea yo pongo a punto Cuando está terminada American Horror Story Lo mismo Que he visto las 4 primeras Pero falta la otra mitad De la temporada Que dan en 2024 Mis adorados vecinos Que estamos esto South Park Que quiero verla enterita ¿Vale? De nuevo Y para toda la humanidad Que hablan muy bien de ella Y quiero Quiero verla ¿Vale? Entonces pues Pues nada Este ha sido repaso Cuanto hemos tardado Me da miedo ver Cuanto hemos tardado Con este repaso 45 minutos Madre mía Ya sabía yo Que me iba a alargar Pues nada Este ha sido todo El repaso De este año Espero que estéis genial Espero que todo vaya genial Que tengáis un buen Comienzo de año Y final de año Por supuesto Y nos vemos al siguiente Darle like Compartir Y todas esas cosas Comentar Y esas movidas ¿Vale? Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¿Vale?